Todo el cuento tienda, cuenta una lienda, cuena projetona, colo a la luna, hasta el amanequer. Llorando mi día, alegaré el día de esposar un calé. Tendo a tu hombre, piel morena, desde el cielo hablo, luna llega. Yo le cambio a pierdo, el hijo primero, huele que entreza a él. Cuello joven, hola, para no estar sola, poco de baile. Cuello joven, hola, para no estar sola, poco de baile. Tendo a tu hombre, piel morena, cuenta una lienda, 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 cuenta una lienda. Tendo a tu hombre, piel morena, cuenta una lienda, 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 cuenta una ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de la luna!